Bueno, vamos a ir comenzando después del segundo, tercer, es mi cuarto café. Nos hemos puesto un poco más creativos y vamos a escuchar a Maylen García, que es desarrolladora de la web, y nos va a hablar un poco sobre cómo trabaja ella en la parte de investigación para que esa parte creativa nos facilite un poco más el trabajo. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Bien, ¿cuántos diseñadores, diseñadores o creativos, ilustradores hay aquí? Levantamos la mano. A ver, venga. Vale, sin miedo. Alguien, bueno, seguro que, vamos a ser sinceros lo primero, no vale mentir. ¿Cuántos de vosotros habéis diseñado algo, lo que sea, una ilustración, una web, cualquier cosa, sin haber hecho un research sólido previamente? Bien, somos un montón. Pecamos, hemos pecado. Esto a mí me ha pasado muchísimo, la verdad, porque sobre todo, bueno, yo empecé trabajando en agencia, luego me hice freelance, pero casi todo, diría, el 80-90% de las cosas que he aprendido, las he aprendido de forma autodidacta. Entonces, el research fue algo que fui aprendiendo bastante tarde, para lo que me hubiera gustado. Y es por eso por lo que vamos a hablar de esto en esta charla. Me parece algo que es súper importante a nivel de diseño, a nivel creativo, porque el research creo que es una pieza fundamental que tenemos que tener en cuenta antes de empezar a diseñar absolutamente nada. Así que, vamos a empezar hablando de qué es esto del research creativo. El research, literalmente, es la búsqueda previa o la investigación de precisamente ese tema en el que vamos a trabajar o en el que vamos a hacer ese diseño. Y esto es súper importante, ¿por qué? Porque yo creo que nos evita precisamente... Perdón, uy. Me he liado, perdón. Primero vamos a hablar, bueno, por qué deberíamos hacer este research y por qué es importante, ¿no? Pues lo que decía, principalmente porque creo que deberíamos evitar esto de aquí, ¿vale? Que es estamparnos contra la pared. Yo me he estampado muchísimas veces haciendo diseños que obviamente no me han aprobado. Que también pienso, Maylen, ¿cómo esperas que te aprueben este diseño si es que lo has enseñado casi terminado, ¿no? Este proceso de research creo que es una etapa en la que hay que masticar muchísimo lo que vamos a mostrar, sobre todo para que, eso, no nos estampemos contra la pared y que el cliente esté todo el rato alineado con nosotros en la propuesta que les vamos a mostrar, ¿no? Así que he recopiado, digamos, una serie de ventajas, por así decirlo, o ideas por las que yo creo que es muy útil hacer el research y también cosas que nos sirven, ¿no? ¿Para qué nos va a hacer útil el research? Lo primero de todo es la generación de ideas innovadoras. Cuando nosotros estamos investigando y haciendo, sobre todo, la parte de investigación, estamos explorando y descubriendo ideas nuevas, probablemente ideas que a lo mejor no hemos visto, cosas nuevas que vamos descubriendo y esto es súper útil para que nosotros, que encima tendemos muchas veces a diseñar o a hacer las mismas cosas de la misma forma, porque nuestro cerebro se queda literalmente en la zona de confort y si algo nos funciona y nos sirve, pues tendemos a hacerlo así siempre para todos los proyectos y aplicarlo igual para todos los proyectos. Entonces, esto, digamos, que nos ayuda bastante a, pues eso, salir un poquito de la caja, ¿no? Y pensar un poquito más allá y ser diferentes en este aspecto, ¿no? Otra parte importantísima también es el tema de identificar tendencias actuales. Yo, por ejemplo, que me dedico al diseño web, que me encanta, la verdad, disfruto muchísimo de esto, de a lo que me dedico, me encanta, por ejemplo, investigar nuevas webs, cosas que se están haciendo, tendencias que se están llevando y, obviamente, si no hacemos un research, este proceso casi que nos lo estaríamos saltando, porque, pues bueno, no estamos echando un ojo a qué es lo que está pasando afuera o pillando ideas de, pues, como vemos aquí en la foto, he cogido ahí una recopilación de webs que a lo mejor nos pueden traer ideas futuras y de esta manera, digamos, nos anticipamos también, que esto es muy interesante, a la demanda, a las cosas que está pidiendo el público, ¿no? No podemos hacer una idea de las cosas que podemos utilizar nuevas para ser, pues, más innovadores y estar un poco a la última, como quien dice, ¿no? Que también es algo que me preguntan mucho, ¿no? Oye, ¿cómo puedo estar a la última? Pues, yo diría, lo primero es, fíjate en cosas que se están haciendo afuera, en cualquier cosa, sobre todo, yo, por ejemplo, para ser más concreta, pues, en el tema de las webs, me fijo muchísimo en webs que están hechas desde Estados Unidos, que ni siquiera están ni en español, ¿no? Porque considero que ellos van como, de alguna, por alguna razón, van como cinco pasos por delante que nosotros en muchas cosas y también en el diseño. Otra ventaja sería también, que, de hecho, diría que de todos los puntos que voy a decir, me parece la más, más importante, que es la compresión del público objetivo. ¿Por qué? Porque es muy importante, antes de empezar a diseñar nada, ni siquiera empezar a pelear con los colores, ni con las tipografías, ni nada, entender qué necesidades necesitamos cubrir o cómo es ese público objetivo, tenemos que conocerlo, tenemos que saber qué edad tiene, sus gustos, el comportamiento que tiene ese público objetivo. Toda esta información va a ser súper relevante para nosotros, para que nosotros podamos adaptar ese diseño que íbamos a hacer y personalizarlo al máximo para ese público objetivo que es quien lo va a consumir, ¿no? Y también aquí, pues, muchas veces sucede que chocamos porque si no hemos hecho bien un análisis del público objetivo, probablemente nuestro diseño, pues, para esas personas que lo van a consumir no funcione, ¿no? Otro punto también importante es que conseguimos muchísima más inspiración y, digamos, alimentamos la creatividad. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, al estar viendo también, investigando y viendo referencias, digamos, una amplia gama de referencias de cosas diseñadas por otros diseñadores, que nos gusten más o que nos gusten menos, pero más allá de que nos gusten o no, nos disparan ideas al cerebro. Y esto es muy interesante porque nos vuelve, digamos, de otra manera, a sacar de nuestra zona de confort y nos obliga, entre comillas, a ser un poquito más creativos. También porque podemos descubrir, por ejemplo, nuevos estilos que se están llevando o nuevas formas, en definitiva, de hacer las cosas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, le he puesto este ejemplo muy sencillo, que es una captura de un tablero de Pinterest, porque la verdad que a mí me encanta hacer los tableros estos de Pinterest para conseguir inspiración para los proyectos, porque me parece como una forma muy útil también de eso, de conseguir una muy amplia gama de referencias en las que sí o sí te van a disparar ideas nuevas y que vas a poder aplicar a tus proyectos. En este caso, por ejemplo, pues hicimos, Santi y yo, que teníamos que hacer una portada de un libro, pues queríamos coger y recopilar un montón de ideas. También esto nos ayudó, el tema de, por ejemplo, hacer un tablero, pues para sincronizarnos, ¿no? De a lo mejor la idea que tenía Santi en la cabeza o lo que yo tenía en la cabeza, pues son ideas muy diferentes, entonces él va añadiendo pines, yo voy añadiendo pines y nos ponemos como un poco en común en ese aspecto, ¿no? Otra cosa súper importante es la validación, o sea, conseguir que nos validen los conceptos. Esto lo he hablado, además, también en muchas salas lo suelo decir, y es que a mí me gusta mucho masticar ese proceso creativo, porque si es verdad que cuando presentamos algo que está, eso, muy finalizado o presentamos un proyecto ya muy terminado, un diseño que está prácticamente, pues eso, terminado, finalizado, muchas veces puede chocar. ¿Por qué? Porque si por lo que sea ha habido algo que nos hemos dejado, que no hemos escuchado o algo de feedback que nos ha querido dar el cliente, que no lo hemos adaptado muy bien al diseño que nosotros hemos hecho, pues probablemente esa propuesta no la acepten. Entonces es importante masticar bien ese proceso, ¿no? O sea, dividirlo en varias fases y la primera, que es el research, es donde más puntos en común tenemos que tener con el cliente. Y sobre todo es importante porque en esta validación de conceptos es importante prototipar mucho, sobre todo si lo que sea que vayamos a hacer va a tener un desarrollo, etcétera, es importante tener un prototipo muy claro y que nos vayan como aprobando por fases o validando los diferentes conceptos que vamos nosotros sugiriendo, pues poco a poco, ¿no? Para no estrellarnos, básicamente. Y también un punto importante es evitar la redundancia, que, bueno, lo he llamado así porque no sabía muy bien cómo decirlo, pero con esto me quiero referir sobre todo a intentar evitar hacer o, bueno, cometer errores comunes en el sentido de cosas que está haciendo otra gente que puede ser de nuestro mismo sector o proyectos que son similares al nuestro, en el que podemos fijarnos, pero es importante que no dupliquemos cosas que están hechas porque entonces va a parecer que no sabemos de nada porque es como que eso, no hemos indagado mucho, no hemos investigado y me lo invento. Imagínate, si, por ejemplo, ha lanzado un perfume tal campaña con tal diseño o la chica en esta pose no sé qué y tú vas y lo replicas porque no lo has investigado, no sabes de eso, que eso se ha hecho así, pues claro, tú quedas primero muy mal y luego parece incluso que la has copiado, o sea, que quedas peor. Entonces, esto nos ayuda mucho también a echarle un ojo a qué es lo que están haciendo para evitar también duplicar ideas que ya existen o incluso que son como muy redundantes, en el sentido de, por ejemplo, de repente está todo el mundo usando X color para hacer esta temática o se está utilizando demasiado en exceso esta tipografía o incluso para cosas a nivel de, me atrevería a decir, de desarrollo, de, por ejemplo, en las webs, cuando se estaba muy de moda el scroll horizontal, que era como, era ya como cansado, ¿no? O sea, ya no queríamos nadie ver eso y estábamos todo el mundo cansados de ver webs con scroll horizontal o cosas así, ¿no? Al final es también echar un vistazo a todas esas cosas que se están haciendo para evitarlas en este caso. Otro punto importante es la resolución de problemas y aquí vuelvo un poco a tocar el mismo apartado de masticar mucho el proceso porque es importante que nosotros seamos capaces de resolver la mayor cantidad de problemas en el diseño que pueden surgir prototipando, diseñando, bocetando, que simplemente surgen porque eso es así y pueden surgir desde, por ejemplo, la elección que estamos haciendo de nuestros colores. Imaginemos que hemos elegido para un proyecto que es de un festival pues unos colores muy neones o, ¿no?, que en RGB son como perfectos pero a la hora de llevarlos a la impresión no funcionan tan bien. Pues si vamos haciendo esto poco a poco y no vamos definiendo pues paletas de colores definitivas sino es como propuesta 1, propuesta 2, propuesta 3, vamos haciéndolo poco a poco porque igual puede ser que nosotros mismos nos demos cuenta de cosas que hemos hecho que no están funcionando o sobre todo cosas a nivel de reducciones, ¿no? Cuando reducimos un logo, si el logo no es responsive, puede que la idea primera principal pues fuese muy buena pero ese logo está funcionando en responsive o está funcionando a lo mejor para si el producto nuestro se va a imprimir en una camiseta o se va a bordar ese logo funciona también para un bordado, ¿no?, o para vinilo. O sea, ya aquí me voy un poco por las ramas, ¿no? Pero eso es, si nosotros podemos resolver la mayor cantidad de problemas al principio pues nos evitamos, digamos, que las cosas salgan mal o que luego tengamos que resolver y empezar casi como desde cero, ¿no? Y, por último, bueno, la última ventaja que me parece también súper, súper importante es el fortalecimiento del argumento de diseño y con esto me quiero referir a que muchas veces como que tenemos la, no la manía pero como que nos gusta pelear con el cliente, a mí no me gusta pero es como algo que suele suceder, ¿no? Y creo que es importante este punto porque cuando nosotros hacemos propuestas y sobre todo hacemos una toma de decisiones creo que es importante que estén respaldadas por cosas, digamos, por argumentos relevantes, ¿no? O que tengan un porqué, que tengan un sentido, ¿no? Es decir, pues mira, te he escogido este color o te he escogido esta tipografía porque me gusta o porque este es que es mi color favorito. No, volvemos a lo mismo, de analizar el público objetivo, hacer un buen research coger un montón de referencias, ver, es que mira, la competencia está haciendo esto es que tu público objetivo tiene esta edad, ¿no? O sea, volvemos a coger esos argumentos para que cuando nosotros presentemos el diseño pues obviamente esté mucho más respaldado todo lo que estamos diciendo y que no dependa pues más allá de gustos y tal. Y aparte esto es interesante porque esto nos va a ayudar mucho a poner puntos en común con el cliente entonces va a hacer que tengamos como menos roce en ese sentido y aparte de que tengamos pues menos roce, que el cliente confíe en nosotros porque al final lo que necesitamos como diseñadores y diseñadoras que somos es que el cliente confíe en nuestro criterio, ¿no? En lo que vamos a hacer y que no vamos todos en el mismo barco pero quien llevamos el timón somos nosotros, ¿no? Y esto es muy importante en prácticamente cualquier proyecto. Y voy a hablar ahora de unas, bueno, algunas técnicas que yo aplico que me gustaría aplicar en un buen research para conseguir pues sobre todo algunos aspectos que ya he dicho que es pues conocer por ejemplo el público objetivo que nos ayude a planificar por ejemplo la información y a ver referencias, ver tendencias nuevas y sobre todo a validar posibles soluciones que puede tener los diseños que vayamos a hacer, ¿no? Uno de ellos es una técnica, el brainstorming, que seguro que la conoceréis muchísimo la famosa lluvia de ideas y básicamente el brainstorming pues consiste en eso agrupar tropecientas ideas, de hecho es una cosa que se suele generalmente hacer en grupo porque ahí pues cuanto más cerebros pensantes pues mejor, ¿no? salen más ideas incluso como diría Alex Flades que está por allí cuanto más locas mejor, ¿no? pero salen ideas realmente locas y realmente lo que consiste es hacer eso, coger un montón de ideas, pensar, apuntar todas no se descarta ninguna, aquí no hay que empezar a descartar ni nada hasta que no se evalúan cuando ya se evalúan y nos quedamos con las más interesantes ahí ya descartamos las que no nos sirven pero es una metodología que nos sirve para tener pues eso, muchísimas ideas en además muy poco tiempo y por ponernos un ejemplo, pues algo que yo solía hacer cuando trabajaba por ejemplo en la agencia pues nos reuníamos para hacer brainstorming de ideas de newsletter, ¿no? teníamos un cliente que llevábamos una newsletter y entre todos pues pensábamos los próximos, yo qué sé, tres, cuatro meses de newsletter porque se mandaban dos semanales, eran muchas entonces que todo ese peso recaiga sobre una persona pues bueno, si lo podemos hacer entre varios, incluso entre varios departamentos que aunque parezca que no tengan nada que ver cada uno puede aportar su granito de arena y su punto de vista así que eso también es muy interesante por otro lado tenemos los mapas mentales aquí en los mapas mentales pues consiste sobre todo en ver toda la información del proyecto organizada y estructurada de forma que no es lineal, es muy visual ¿y qué beneficio tiene esto? yo diría que lo principal beneficio que tiene es que nos ayuda a relacionar conceptos si nosotros estamos pensando en hacer una campaña o estamos haciendo un tipo de web y estamos pensando en la marca, en cómo lo queremos vender cómo queremos, si queremos hacer a lo mejor alguna promoción estamos viendo qué páginas necesitamos, por ejemplo estamos como viendo un mogollón de información a la vez y que nos permite relacionarla entre sí también para descubrir posibles, por ejemplo, problemas que pueden surgir o posibles escenarios que se nos pueden dar para ver si yo, por ejemplo, quiero que un cliente se meta en mi web y me rellene un formulario, no me quedo ahí sino que sigo pensando en pues a lo mejor estaría interesante mandarlo a otro URL o enviarle un allure letter, ahí ya vamos pensando un poco pero como tenemos todo el concepto del proyecto en un solo golpe de vista pues nos permite mucho más fácil pensar en esta relación de conceptos por otro lado tenemos los mood boards también que a mí me encantan, me flipan como persona creativa que soy y básicamente los mood boards consisten en hacer una representación realmente muy estética muy visual de cómo queremos que sea o digamos la, cómo te digo representa la esencia digamos del proyecto, la esencia y la estética que va a tener ese proyecto, cómo queremos que sea y bueno, como vemos en estos ejemplos que veo aquí podemos obviamente incluir cualquier tipo de elemento gráfico colores, tipografías, ilustraciones, cualquier cosa que nos ayude a oye mira, esto va a ir tirando por este sitio y esto me parece la verdad crucial de hecho yo cuando los empecé a utilizar y a usar me ayudaron muchísimo a ir simplificando la primera etapa en la que tú estás trabajando con el cliente y tenéis que poner esos puntos en común o decidir colores para la web o colores para el branding y todo este tipo de cosas y también que el cliente sea capaz de decidir de que oye mira, yo te preparo esto pero decides tú, qué te gusta más lo que tú tienes en tu cabeza va más por este lado o va más por el otro y aquí también algo que os aconsejo por supuesto es que son muy bonitos, son geniales pero también intentemos no dar tropecientos mood boards a los clientes sino yo diría dos o tres como mucho ¿por qué? porque al final también dar excesiva cantidad de información o demasiadas cosas diferentes puede aturdir o puede hacer que el cliente no entienda realmente por qué elegir o que al final más opciones es como digamos más fácil que escoja una de las opciones así que vamos con el cuarto que este caso es el sketching, no el bocetar, hacer bocetos esta parte me parece súper importante y no sé si es que se ha quedado como medio arcaico o qué pero es que veo a poca gente realmente utilizando esto aunque puede ser que yo esté generalizando pero es como algo que nos hemos acostumbrado tanto a digitalizar tanto las cosas que ya se nos olvida agarrar muchas veces el papel y el lápiz incluso para hacer bocetos rápidos o hacer algún logo es como ya nos metemos en Illustrator, esto lo hago yo en cinco minutos es como obviamente estoy exagerando pero esto va en base a nuestra experiencia pues a lo mejor si somos más expertos o menos expertos pero desde luego si estamos empezando creo que esto es básico o sea me parece crucial el tema de hacer bocetos porque lanzamos esas primeras ideas que nos pueden servir o no pero sí es verdad que el hecho de tirar un montón de ideas así fácil y medianamente rápido pues hace también que las podamos descartar lo antes posible sobre todo por ejemplo en la primera imagen que pues te doy un ejemplo de un logo de cuando estamos haciendo un logotipo pues esta parte es súper importante para probar y hacer digamos diferentes propuestas que vemos que funcionan o que no o sobre todo en la segunda imagen también que ahí vemos he hecho una captura pues digamos de un de lo que sería un wireframe ¿no? para las webs que me parece súper importante también porque al final los wireframes nos ayudan a jerarquizar todo el contenido ver si nos sobra alguna sección si hay algo que tenemos que eliminar si echamos algo en falta antes ni siquiera que nos estemos planteando en en instalar el WordPress ni nada o sea no hacer nada de eso sino simplemente estamos aquí hablando de bocetar y tirar como primeras ideas ¿no? y en general pues ver cómo va a quedar ese proyecto antes de diseñarlo y aquí me vais a perdonar que la foto está mal pero bueno me he equivocado pero vamos vamos a hablar aquí de la análisis de la competencia que me parece también un punto súper importante porque realmente básicamente lo que consiste es en investigar e indagar en cómo son los productos y los servicios de nuestros competidores y aquí lo que podemos hacer obviamente es captar o sea digamos lo que nos ayuda a hacer esta esta estrategia digamos por así decirlo es en captar esas debilidades y fortalezas que tienen pues nuestros competidores y obviamente pues lo que nos pueda funcionar a nosotros lo hacemos, lo cogemos y lo que no nos pueda funcionar pues no lo hacemos ¿no? tampoco vamos si nuestro competidor se tira por un puente nosotros no vamos detrás o si nuestro competidor su web y tiene otro pediento pop-up pues no vamos a fijarnos en eso no vamos a cometer esos mismos errores ¿no? entonces eso es un poco en lo que consiste y bueno aquí habría también todo un tema que es más como estratégico de datos y tal pero bueno como nos estamos enfocando más hoy me estoy enfocando más en la parte creativa pues bueno esa parte no la vamos a hablar mucho y por último un tema súper importante también que me parece es el tema de las entrevistas y las encuestas esto lo veo súper 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 importante sobre todo al principio yo para que os hagáis una idea cuando comencé a hacer mis primeros proyectos yo no hacía esto del briefing porque ni siquiera sabía que era eso del briefing o sea no lo utilizaba obviamente es súper útil y es necesario muy necesario para hacer cualquier proyecto pero porque en definitiva cuando hacemos entrevistas o encuestas lo que estamos haciendo es recopilar muchísima información información detallada y sobre todo además de esa información estamos obteniendo muchísimo contexto contexto que nos sirve pues para entender qué es lo que quiere el cliente cómo es su negocio cómo empezó la historia que hay detrás etcétera etcétera hay un montón de cosas en las que luego podemos aplicar el diseño y que probablemente si llevamos o sea si transpapelamos todo esto al diseño al cliente le gustará probablemente mucho más la propuesta que le vayamos a hacer y también por ejemplo bueno lo que iba a contar es que yo no empecé a hacer digamos en mi briefing era como muy escueto muy breve y fue a medida que también pues viendo incluso cómo trabaja otra gente con cosas que me van recomendando pues de hacer ese proceso más largo incluso porque al final es mejor recopilar más preguntas aunque a la persona le lleve un poquito más de tiempo responderte todo eso pero es mejor tener cuanta más información al principio pues mejor para que así digamos estemos siempre alineados con lo que con los objetivos que tiene el proyecto y sobre todo con lo que tiene el cliente en la cabeza pensado hacer ¿no? y ya para resumir he puesto esta comparación en la que básicamente hago como una conclusión de todo esto ¿no? ¿qué vemos en la primera foto? pues un pastel súper bonito precioso que tiene una pinta monísima y en la segunda foto pues yo no sé lo que es la verdad es algo bastante horrible y poco apetecible y obviamente aquí he puesto que no se está usando el research ¿por qué? porque al final lo he querido comparar un poco con hacer un buen research es un research sólido es prácticamente igual de importante que contar con una buena receta a la hora de cocinar ¿por qué? porque sin ingredientes sin datos sin ninguna metodología clara es que hacemos lo segundo o sea sale algo que probablemente no guste y y realmente ni siquiera se va a parecer a algo que estamos buscando o digamos lo que lo que queríamos hacer nosotros al principio ¿no? nos vamos a estrellar de una así que es por eso que con el research pues que son lo que he dicho antes contar con todos estos datos y todas estas metodologías muy claras nos va a ayudar a que el diseño final pues esté muchísimo más trabajado tenga muchísima mejor calidad y sobre todo que genere mayor impacto que es lo que prácticamente nos importa en algo del diseño ¿no? y ya por último yo soy Maylen García soy diseñadora web freelance además soy embajadora de Rayola Networks a quienes agradezco muchísimo el apoyo para venir aquí a la Work and Vigo que estoy muy contenta de estar aquí y tenéis mi web por ahí que es maylen.design y en todas las redes estoy como arroba maylen.design y muchas gracias aplausos 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 Maylen tiene alguna pregunta para Maylen hola Maylen gracias por tu charla gracias cuando decías que hacías un briefing con el cliente yo también yo me dedico también lo mismo que tú y hago parecido me congratula saber que lo voy haciendo bien pero has dicho que haces encuestas encuestas tipo briefing o sea les mandas al cliente bueno encuestas me quería referir a un formulario sí o sea yo le mando un formulario en el que le hago un montón de preguntas acerca de su negocio acerca bueno dependiendo obviamente de qué servicio me están pidiendo si quieren una idea visual o una web tal hago diferentes preguntas pero sí o sea me refería que antes no hacía casi ninguna pregunta en plan más allá de cuántas páginas son y de qué es el proyecto es un e-commerce pero no hacía preguntas indagando más en el negocio etcétera vale no no es que como lo has puesto o sea en plan briefing que yo ese lo visualizo como hablado y has puesto encuesta no visualizaba el escrito si se lo enviabas previo y luego haces sí bueno por escrito sí como preguntas de un formulario que al final bueno una encuesta es algo que te están respondiendo para pedir feedback básicamente ok gracias nada hola Maylen ¿qué tal? ¿cómo estás? hola gracias quería preguntarte sobre claro a ver un caso personal que tengo yo con un cliente cuando el cliente no sabe lo que quiere a nivel de diseño y te cambia el diseño tú le presentas dos o tres diseños y te los tira para atrás como ¿qué tipo de workflow seguirías para para que obviamente dijera oye pues a ver para que sepa lo que quiera más o menos vamos a ver si es verdad que eso me ha pasado pero cada vez me pasa menos también porque creo que es importante o sea yo a veces dejo que no sé si te lo voy a responder muy bien pero pido referencias o sea cuando el cliente está muy abierto y sí que sé que va entre comillas a confiar en lo que yo le voy a hacer o en cómo lo voy a diseñar o cómo voy a proceder con ello muchas veces me ayuda también el descarte es decir no tienes claro lo que te gusta no tienes claro qué quieres pero tienes muy claro qué no quieres entonces también por esa otra vía de descarte a veces llego también a digamos a intuir de una manera más rápida qué es lo que está buscando el cliente y también sobre todo pues yo que sé para que sea cualquier tipo de diseño siempre pido pido que me que me enseñe cosas que le gustan o sea en plan que no sé si vuelve a hacer la identidad pues mándame cosas referidas a ideas de otras marcas que te gusten o web por ejemplo si va a hacer su web pues mándame webs referencias de webs que te gusten o sea no todo lo dejo en mi tejado porque también necesito tener información de lo que él quiere pero yo diría que creo que lo más importante es como eso empezar poco a poco porque tú no puedes no puedes juzgar algo que no está terminado ¿sabes? no sé si me explico o sea si yo te enseño una web ya terminada tú dirás guau que fea no me gusta ¿sabes? y dices oye no te he pedido esto pero si empiezas con white frames escala de grises ahí no hay ni colores no hay tipografías luego empiezas a enseñar tipografías obviamente esto lo vas hablando con él ¿sabes? yo creo que el problema principal es eso no entregar un diseño prácticamente terminado porque es que va a ser si te lo echa para atrás encima es tiempo y esfuerzo y dinero que has perdido tú ¿sabes? entonces no sé le intentaría eso como masticar mucho el proceso para evitarlo vale gracias vale una pregunta muy breve que queda hola buenas yo partiendo de la misma base a mí lo que me cuesta no es tanto saber lo que quiere el cliente sino hablar el mismo lenguaje que él ¿sabes? muchas veces me cuesta transmitir mi mensaje de una manera clara y concisa y me gustaría saber si tú tienes alguna recomendación o algún tip que puedas a la hora de llegar a explicarme mejor o sea pero te refieres cuando explicas el porqué de un diseño o el porqué has hecho eso así o a eso me refiero claro yo es que intento en lo máximo posible basarme en datos o sea basarme en datos basarme en cosas que sé que me van a apoyar a respaldar lo que yo estoy diciendo porque si es verdad que llegar a una reunión y decir ¿por qué me has puesto ese azul ahí o por qué me has puesto ese rosa que no me gusta el rosa ¿sabes? yo que soy cliente a veces dice cosas así o ¿por qué me has hecho esto tan pequeño? no sé qué muchas veces es yo diría o porque falta seguridad en cómo lo decimos porque por mucho que mi imagen mi propuesta sea preciosa buenísima y le encanta a todo el mundo si yo te lo digo en plan bueno es que esto a ver es que lo he cogido porque mira es que esto lo he visto en una web si ya empiezo así como yo súper dubitativa y tal pues no ayuda eso a nivel comunicativo te lo digo pero si ya vas bien vas segura y encima tienes eso argumentos en los que respaldar eso de por qué eliges esos colores porque mira es que mira por ponerte un ejemplo así que igual te ayuda un poco a visualizarlo Spotify por ejemplo se hicieron verdes porque toda su competencia eran todo que si rojos colores cálidos y ellos dijeron pues nosotros vamos a ser verdes porque sí porque querían precisamente querían hacer eso para diferenciarse pues yo que sé coger argumentos de ese tipo ¿sabes? para cuando tú tengas que explicar que por qué el diseño lo has hecho así o por qué el logo tiene esta movida aquí o no sé qué que sea muy difícil tirarte el argumento abajo ¿sabes? Vale, muchas gracias Bueno tenemos el presidente ponente así que un aplauso para Gracias Gracias